Sí, ahora sí, ya grabamos. ¿Están arriba los pibes? No, vamos otra vez. Bueno. ¿Otra? Dos. ¿Vamos? Otra vez. Otra vez está completa. ¿La viola está muy bien? Repetimos. Bueno. Toman dos. Toman todos. Ya está, ¿eh? Un lujo. No, 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 no. Es una luz, ya está, ¿eh? Correcto. No, 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 no. ¿Otra vez está más? No.